Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez es el turno de Thor navideño así que comencemos y bueno ya saben de lo que va esto es básicamente los personajes de diferentes franquicias como Marvel o DC Comics con la temática de navidad y bueno tanto en rostro como el cabello es de esa propia minifigura de Thor le puse el torso de la minifigura de Santa Claus o también los pantalones como accesorio pues esta bolsa y obviamente como accesorio también pues su arma la verdad es que me ha gustado mucho creo que se mira bastante bien creo que Thor sería un muy buen Santa y bueno dime qué te ha parecido espero que te haya gustado que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima